Les contamos que en la clínica Noel de Medellín, pues opera un novedoso software diseñado junto con la Universidad de Antioquia. El propósito de este software es en mejorar el diagnóstico de los niños con labio y paladar hendido. Pues John Jairo, lo curioso de esta aplicación es que cualquier persona puede acceder a ella sin necesidad de acudir a un centro médico. Nosotros en esta nota compartimos las imágenes de un menor por consentimiento de sus padres. César es un niño de 11 años que nació con labio y paladar hendido. A lo largo de su corta edad ha enfrentado con mucha fortaleza más de una decena de operaciones para corregir esta dificultad física. Antes estaba muy mal, yo hablaba mal, yo no tenía injerto, no tenía nadie, antes he estado muy bien. Los resultados satisfactorios obtenidos hasta ahora han sido posibles gracias a la atención oportuna de un equipo médico, el cual cuenta con el apoyo de un software que permite diagnosticar con mayor agilidad y precisión aspectos como la pronunciación y vocalización. Entonces, ¿qué hace el software? Simplemente hacemos las grabaciones, el software las analiza y nos dice qué tan bien o qué tan mal está la voz de ese paciente. Entonces, de manera objetiva nos permite a nosotros los fonaudiólogos o a cualquier otro profesional determinar si tiene o no tiene hipernasalidad el niño con labio y paladar. Además, el software permite que pacientes que residen por fuera de Medellín puedan hacer sus grabaciones, que luego vía web son analizadas por el fonaudiólogo. Así se hace el diagnóstico de las dificultades, sin necesidad que los usuarios se desplacen hasta la ciudad. Esto propicia mayor agilidad, incluso en la integración del paciente a la sociedad. Muchas, muchas, porque César antes hablaba muy gangoso, muy enredado, no se le entendía. Y con todo el tiempo que ha tenido la terapia del lenguaje, se le ha visto mucho el proceso, porque se le entiende, pronuncia. Ya no hay dificultad ni en el colegio ni con los compañeros. En Medellín, la Clínica Noel adelanta procesos para que las EPS cubran la adquisición del software en una versión portátil, el cual, además de ser dirigido a niños con labio y paladar hendido, también en poco tiempo podrá ayudar a detectar y tratar oportunamente el mal del Parkinson.